¡Esto aguantará! Hmm, parece un puesto normal y corriente. Tengo que investigar. Estoy aburrido. Estoy aburrido de estar aburrido. Y yo estoy aburrido de que me digas que estás aburrido. Y yo estoy aburrido de que te quejes porque estoy aburrido. No me estaba quejando de que estuvieras aburrido. Me quejo porque tú te quejas. ¡Alto, forastera! ¿Qué haces aquí? Zaid dijo que unos bandidos secuestraron a una chica. ¿Sabes a dónde se la habrán llevado? ¿Zaid te dijo eso? Por aquí no hay bandidos, muchacha. Pero puedo ayudarte a encontrar a tu amiga. El jefe nos envía carne fresca, chicos. ¡Vamos a atraparla y a amarrarla! ¡Viene por nosotros! ¡Hidió con todo! ¡Se rompió algo! ¡Rueguen al sol por la salvación! ¡Esto no se lo mata! ¡Que eso atraviese a mi enemigo! ¡Veamos qué ocultas hay de aquí! El carro tiene cadenas. ¡También hay brilletes! Trasladaban a los prisioneros a otra parte. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Las huellas conducen a ese recinto. Quizá Nakoa esté ahí. Parece que Nakoa está aquí. Voy a tener que superar a esos guardias para llegar hasta ella. ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. Estoy lista. Más me vale. Prisioneros. Encadenados para vendernos como esclavos. Ella sabrá qué hacer. ¿Nakoa? Yan me envió. Luego hablamos cuando saquemos a todos de este foso. ¿Yan te envió? Es increíble. Parece que sus oraciones dieron frutos. Tengo la llave. Yo ayudaré a los otros. ¡Vamos! Habla con Akoa. Ella sabrá qué hacer. Sabía que ibas a causarnos problemas, chica. Pero al final te sacaremos provecho. Es tu final, Zahid. Y también el de tus hombres. ¡Vamos, compañía! ¡Dos! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Por las piedras sagradas! No podré aguantar otro. No podré aguantar otro. Lo mataste más rápido de lo que merecía. Mi padre era cazado. ¿Cómo te capturó, Zahid? Quise cazar. ¿Y después? Dijo que iba a venderme como esclava, como a los pobres diablos que pasaban por aquí cada semana. Pero se tomó su tiempo. Y me pateaba cada vez que venía. Que lo quisiera matar no le gustó. ¿Has sufrido mucho? Estoy bien. ¿Segura? ¿Hacer ahora? Los demás pasaron meses en esa bodega. Mientras más se deterioraban, más le costaba a Zahid venderlos. Les falta comida, cama y esperanza. Los llevaré a Meridian y los ayudaré. ¿No volverás a la Tierra Sagrada? ¿Qué pasa con Yan? Las matriarcas no me dejarán volver. Y aunque me dejaran, no iría. Por mí pueden irse al diablo. En cuanto a Yan, sé cómo contactar con él. Lo voy a extrañar. Pero sabrá que estoy bien. Es hora de irme. Mira, no sé cuál sea tu historia. Pero debes ser buena si te dieron la marca de buscadora. Si alguna vez quieres contármela, búscame en Meridian. Me quedaré por ahí hasta que esta gente se recupere. Mientras, gracias por ayudarme a cortar esta mala hierba. No sé. Tal vez pueda superar lo de Zahid y recordar a mi padre como debería.